Bueno Gaby, ¿llegó el día? ¿Llegó el día del contrato? Y la verdad que muy feliz, después de tanto buscarlo, tantos años de sacrificio, mío como de mi familia, se dio la oportunidad de firmar y estoy muy feliz de hacerlo. ¿Qué significa esto para vos? Y es muy importante, el chico siempre soñó con ser jugador profesional, miles de pibes lo buscan, muy poco lo consiguen, y la verdad que ser de esos pocos me pone muy contento. Ahora empieza otra responsabilidad, ser jugador profesional. Obvio, ahora cambia todo, hay que seguir con la misma importancia, y que se dedica a la misma concentración, pero ahora yo soy jugador profesional y a concentrar más fútbol en el fútbol. Gracias.